Música corporativo número 39, nombre de la música, hermosa mañana, autor mix sound, se recomienda utilizar esta música para darle un toque de confianza y tranquilidad a tus proyectos. Música corporativo número 39, nombre de la música, hermosa mañana, autor mix sound, les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip, tiene que dar crédito al autor de la música. Música corporativo número 39, nombre de la música, hermosa mañana, autor mix sound, Música corporativo número 39, nombre de la música, hermosa mañana, autor mix sound, Música corporativo número 39, nombre de la música, hermosa mañana, autor mix sound, Música corporativo número 39, nombre de la música, hermosa mañana, autor mix sound, Música corporativo número 39, nombre de la música, hermosa mañana, autor mix sound, Música corporativo número 39, nombre de la música, hermosa mañana, autor mix sound, Música corporativo número 39, nombre de la música, hermosa mañana, autor mix sound, Música corporativo número 39, nombre de la música, hermosa mañana, autor mix sound, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.